Es una semana en la que queremos intensificar todas las actividades de promoción y prevención de cáncer para la población de la región de Piura. Sabemos que en los últimos años la expectativa de vida de las personas ha aumentado gracias a la mejora en la salud pública, pero este incremento en la expectativa de vida de las personas a veces se ve oscurecido también por la aparición de algunas enfermedades crónicas, no transmisibles como es el cáncer. En esta ocasión el cáncer se convierte en la primera causa de muerte en nuestro país y en nuestra región, donde están prevaleciendo los tipos de cáncer dentro del género femenino, el cáncer de cuello uterino con un 9.9% aproximadamente de los casos de cáncer y en los varones el cáncer de próstata con un 9.7% de los casos aproximadamente.